En la parroquia de Andrade Marín se llevó a cabo el pasado sábado la Jornada Mundial del Enfermo. En la mañana los fieles tuvieron la oportunidad de acudir hasta el Templo Parroquial y orar ante el Santísimo Sacramento expuesto. Cerca de las 17 horas se dio paso al rezo del Santo Rosario con la procesión del Santísimo alrededor del Parque Principal de Andrade Marín. Dios nos salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres. Los devotos, fieles y personas que imploraron el don de la salud participaron con mucha fe. Pedir por la salud tanto del alma espiritual como del cuerpo. Bueno en realidad es la primera vez que yo vengo, soy de Ibarra, vengo con mucha fe, con mucha esperanza por la salud. Me parece que es una buena motivación que nos hacen para que los católicos nos acerquemos más a Dios y encontremos en él la cura de nuestras enfermedades tanto del alma como las enfermedades que tenemos. Sobre todo, pedían la salud para sus seres queridos. Justamente con mi hijito, con la salud de él, por eso vengo con mucha fe, porque sé que mi hijo en algún momento se me va a curar. Sí, que le pidamos mucho a Dios que nos dé fortaleza para poderles dar amor y seguirles acompañando a nuestros familiares que sufren de cualquier enfermedad. Ya en el altar principal se efectuó la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Se puso énfasis en el mensaje del Papa Francisco para esta ocasión. La iglesia que, queridos enfermos, una presencia especial de Cristo sufriente ve, es después de hecho en nuestro sufrimiento, que es también el de Jesús. El padre Juan Carlos Flores expresó como Jesús jamás abandona a las personas que tienen algún quebranto en su salud. Y viendo la fe, él los cura, tanto en el alma como en el cuerpo. Además, Jesús nos entrega a su madre por madre nuestra, para derramar las gracias y entregarnos el consuelo. Tal vez del caso de esta advocación, Nuestra Señora de Lourdes, patrona de todos los enfermos. Entonemos con fe la intercesión poderosa de nuestra madre, sobre todo pidiéndole la salud para nuestros cuerpos y también para nuestras almas. Y antes de concluir la jornada, bendijo con el Santísimo Sacramento a cada una de las personas que adolecen quebranto en su salud. Con cámaras de Cristian Niño, Germán y Coguaman Prisma, información. ¡Suscríbete al canal!